Latina Estéreo, HJQO, 100.9 FM Latina Estéreo Un, dos, un, dos, tres, cuatro Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba En Latina Estéreo comienza el único mano a mano salsero Debate de soneros Que vengan los soneros, pues vamos para un debate Y que el público decida quién es bravo de verdad Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba Que la gente está impaciente y murmuran quién será el que gara Vengan todos los buenos soneros para ver quién daba ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a debate de soneros a través de la número uno Latina Estéreo 100.9 FM Latina Estéreo, 24 horas La mejor compañía musical Mis amigos Los estamos saludando con sabrosura El ensamble creativo de Latina Estéreo La conducción de la nave del sonido con Mari Sánchez, quien les habla Jairo Luis García Y les decimos bienvenidos A debate de soneros Hoy vamos a presentarles dos grandes artistas de la leyenda vía de la salsa José Mangual Jr. ¡No me andes con la campana que yo soy el campanero! ¡Que no me andes con la campana que yo soy el campanero! Y como un homenaje de la leyenda vía de la salsa 5 al maestro Joey Quijano El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta y la borracha Y el sabroso cusube Y el coco acaramelado Ay, como te gusta a ti Mis amigos Ustedes saben muy bien que este es un gran homenaje De la leyenda vía de la salsa 5 al maestro Joey Quijano Y por él se estará presentando el maestro Jesús Nolasco Haciendo toda su música Y vamos a comenzar con toda la sabrosura Con la gozadera En debate de salseros Que el público diga quién es el mejor hoy En debate de soneros Que el público diga quién es el bravo de verdad En debate de salseros Y comenzamos con Música que es lo que más nos gusta Música que es lo que más nos gusta José Mangual Jr. ¡Cuero namá! Con Joey Quijano La salsa se baila así Esto es Debate de sonero Debate de sonero Mi coro dice, ¿ustedes saben cómo va el coro? ¿Ustedes saben cómo va este coro? ¿Cómo va el coro? ¿Y qué dice? Oye mi gente canta, canta conmigo Mi gente sabe el coro y hasta canta Siento un bombo, mamita me está llamando Yo quiero que la gente goce rumba a bailar Cuero, 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 cuero En cuero de Chivo, candela, tambo En cuero de Chivo, candela, candela pa' mi tambo Cabo, 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 cabio, silen yyeo A ver a que se están llamando la rumba buena que es sola Venga, baila, 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 baila conmigo Tu pero bueno, tu pero bueno, tu pero bueno a cantar Tu concomadita me está llamando Cuero, cuero Cuero, cuero Cuero, cuero Cuero, cuero Cuero, cuero Cuero, cuero Candela, candela Candela pa' mi tambor La palma de coco El tabaco, el agua al diente Y cuero nada más Cuero, cuero 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 ¡Gracias! ¡Y ahora cuero! ¡De La Habana, Cuba! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Están gozando! ¡Mi gente está gozando! ¡Gracias! ¡Gracias! Que me la lupa vajas a apagatar Es la lupa buena caballero a cantar Fuero, 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 uno, amaz Fuero, 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 gefero, una, ma Fuero, 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 una, ma ¿Gracias? Coño, ustedes sí que gozan Gozan la música de Mangual y por eso yo lo quiero a ustedes Esto es Debate de Sonero ¡Oye! Hay una reunión en el barrio a ver cómo se baila la salsa Hay una confusión en el barrio se creen que la salsa es charanga Una charanga es la orquesta que está de moda Hoy una salsa es el baile que se baila ahora Ahora hay discusión en el barrio se sabe lo que es una charanga Ahora no hay reunión en el barrio Se baila lo que es hoy la salsa Esta orquesta no es charanga Toque ritmo de la salsa, nene Esta orquesta no es charanga Toque ritmo de la salsa, nene Esta orquesta no es charanga Toque ritmo de la salsa, nene Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de la salsa nene Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de la salsa nene Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de la salsa nene Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de la salsa, nene Esta orquesta no es charanga, toque el ritmo de la salsa, nene ¡Oye! ¡Pero mira cómo se menea esa mulata, chicos! ¡Otra vez! Te traigo el cachana, tocando la salsa, y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachana, tocando la salsa, y no lo conjuntan con una charanga ¡Y dice! ¡Otra vez! Te traigo el cachana, tocando la salsa, y no lo conjuntan con una charanga Te traigo el cachana, tocando la salsa, y no lo conjuntan con una charanga ¡Falsa sabrosa, macabote! ¡Salsa, salsa, salsa, es salsa! ¡Salsa, salsa, 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 es salsa! ¡Salsa, salsa, salsa, es salsa! Con José Quijano, baila bien la salsa, y no lo conjuntan con una charanga Con José Quijano, baila bien la salsa, y no lo conjuntan con una charanga ¡Oye! Esto es Debate de Soneros Estamos presentando Debate de Soneros a través de la número 1 Latina Estéreo Debate de Salceros Los viernes, desde las 5 hasta las 7, la noche perdemos la radio con todo el sabor, con toda la música Hoy con José Mangual Jr. y Joe Quijano Un homenaje al maestro Joe Quijano de la Niñada Vida de la Salsa 5 Venga bien, todavía hay boletería, ya lo saben, hay boletería de todas las localidades De General, Preferencia y VIP Con descuentos del 20% si traen el bono aquí a Latina Estéreo Vamos a escuchar a los oyentes en el 4440109, que salsa suena y salsa repica Escuchamos a los oyentes En el 4440109, ahí está el oyente, aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes Mario Luis, buenas tardes, con Luis Carlos Lombarrento, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido Gracias ¿Por qué eres su auto, mi hermano? Hoy me voy con la pachanga de Joe Quijano Joe Quijano Aunque todos son buenísimos, buenísimos ¿Por qué te gusta la cena de Estéreo? Es la mejor, como un tatuaje en el alma ¿Y con quién te gustaría un debate de Salceros? Vámonos con un cubano, y vámonos con un novia en cubano, Ibrahim Ferrer, y se me fue el otro Agárrelo Se le fue la paloma, agárrela Marieta, Marieta ¿Cómo hay la Marieta? Listo, Marieta No, se me fue el nombre, pero es el que canta ¿Cómo hay la Marieta? Listo Listo Muchas gracias, mi amigo Feliz tarde, hasta luego Gracias, lo mismo Más oyentes en el 444-0109 Ahí están los oyentes, tenemos un millón de oyentes No siempre quien grita, tiene la razón Ahí están los oyentes, Salo, buenas tardes Marieta, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, ¿con quién hablamos? Adelante, Pablo Cristóbal En San Cristóbal, ¿por quién es tu voto? Estoy muy con yo, Quijano ¿Por quién? Con yo, Quijano ¿Yo, Quijano? Sí, señor ¿Por qué te gusta la tina estéreo? De acero y de acera, Jairito De acero y de acera, con todo el sabor ¿Y con quién te gustaría un debate, Salseros? A mí también me gustaría la Alegre All Star y la Puerto Rico All Star ¿La cuál? La Alegre y la Puerto Rico All Star A la Alegre All Star Maestro, Albé Valencia, ¿cómo está, cómo le va? Alegre All Star Y la Puerto Rico ¿Listo, mi hermano? Gracias, Adelito Que le vaya bien Más oyentes en el 444 444-0109 El 444 Ahí están los oyentes Tenemos un millón de oyentes Aló, buenas tardes No le oigo Buenas tardes, Jaironis ¿De quién hablamos? Con Censita de Neltaxi Con Censita de Neltaxi ¿Por quién es su voto? En los tacos ¿Por quién es su voto? Por el maestro Yoye Quijano Por Yoye Quijano Sí Y... Oiga Dígame Y... ¿Por qué le gusta la tina estéreo? 5 y media ¿Por qué? Porque es la mejor emisora del mundo, Jairon No hay nada más que escuchar a mi hermano ¿Y con quién le gustaría el debate de salseros? Héctor Rivera y Frankie Dante Héctor Rivera Y... Oiga, que le mandan a decir que la canción está quedando muy buena Sí, sí Excelente ¿Y... ¿Cómo está la movilidad? ¿Cómo está la movilidad por el centro? Jairon, imposible Yo voy a Itagüe, hermano Y estoy estancado hace rato Por aquí Por la... Por donde queda Cocorico Por ahí yo estoy estancado, hermano Y no hay por dónde Ahí por... ¿Ese barrio se llama? ¿Cómo es? Por ahí por... Por ahí por... Por Gallegos Por ahí por la colinita, sí Por la... La colina, la colinita La entrada para la colina, sí Ahí... Por ahí suelta ahí el burro Sí, señor Fray Cerca Sí, señor Sí, señor Aquí Mari se ríe Bueno, le agradezco mucho la información Sí, señor Sí, Jairito Más oyentes, más oyentes que nos vamos con música Después del corte de comerciales Otro oyente, ahí está el oyente Aló Buenas tardes Hola, Jairito ¿Con quién hablamos? Con Jonathan, de Smarty ¿De dónde... Eh, ¿por quién es tu voto? Eh, por Joey Quijano Joey Quijano No me olviden a José Manuel Guayor Que es muy bueno Que es el hijo de él Claro que sí Claro Él es uno de los al norte Joey Quijano ¿Y? ¿Por qué te gusta la tira estéreo? Porque es la mejor No hay otra igual Jairito, escúchame Dígame Ay, Jairito Se ve aquí afuera de la emisora Porque viene a reclamar la boleta Hay forma de abrirme en este momento Claro que sí Le vamos a abrir inmediatamente Muchísimas gracias, Jairito Listo, muchas gracias Vámonos con... Vámonos con la siguiente pareja José Manuel Guayor Jr. Y Campana Mayoral Con Joey Quijano Allá en mi tierra Y vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos con la música Vamos a abrir la puerta Esta es su emisora Latina Estéreo FM Esto es Debate de Sonero Con mi campana Mayoral Yo te invito a escuchar Los acordes de mi campana La campana Mayoral El campanero El campanero Te invito a bailar Con esta salsa Que yo les traigo Vamos a bailar Con suelo La campana Mayoral Me invitaron a una rumba Y me puse a guarachar Se quedó el salón bailando Con la campana Mayoral Campana Mayoral Campana Mayoral Campana Mayoral Campana Mayoral Ana Cobero Ana Cobero Mi Guayamba Ana Cobero Ana Cobero Mi Guayamba Quiero que rica la campana Recuerdo aquellos tiempos Cuando a guarachaba la campana Con Willy Colón Con Héctor Labo Con Celia Cruz Salsa pa' bailar Campana Mayoral Cumbita Panamá Ay que sabrosa la campana El amor Fisteraz Ch vestedá ChBará Dij인데 Piso rade ChBará ChBará Dijube ChBará Dijube Campana Mayoral Campana Mayoral Campana Mayoral Que viva la campana Que viva el bongocero Y el ritmo universal Campana Mayoral 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 Tócame la campana ¡Eh! ¡Campana y Bongo! ¡Eh! ¡Maraca y Congo! ¡Campana mayoral! ¡Campana mayoral! ¡Sigan guarachando! ¡La campana mayoral! ¡Raban catalán! ¡Pan para catalán! Esto es Debate de Sonero. ¡Campana mayoral! ¡Campana mayoral! ¡Campana mayoral! ¡Campana mayoral! ¡Campana mayoral! ¡Gracias! 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 Música 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 Estamos presentando debate de soneros a través de la número 1 Latina Estéreo 100.9 FM Hoy con José Manuel Junior y Joey Quijano Escuchamos a los oyentes en el 444-0109 Que salsa suena y salsa repica El 444-0109 Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ahí están los oyentes, un millón de oyentes, Latina Estéreo no para mi hermano Aló, buenas tardes Buenas tardes, Jairo Luis ¿Con quién hablamos? Con Joan del Grupo de Latinos Dígame, ¿por quién es su voto? Joey Quijano Joey Quijano ¿Por qué te gusta Latina Estéreo? Porque es la mejor de todas ¿Y con quién te gustaría el debate de salseros? Con Oscar de León y Willy Colón Oscar de León Willy Colón De York Listo, gracias Bueno, Jairo, gracias Más oyentes en la línea, más oyentes 444-0109 El 444-0109 En debate de salseros Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes Buenas tardes, hombre Tocayo ¿Con quién hablamos? Con Luis Morales de aquí en Vigado ¿Por quién es su voto, mi hermano? Con José Manuel Junior José Manuel Junior ¿Por qué te gusta Latina Estéreo? Porque es excelente hombre La mejor del mundo ¿Y con quién te gustaría el debate de salseros? Debate de dos Linda Leida y Celia Cruz Y Chivirico Dávila Con cualquiera que le pongan a Chivirico Dávila ¿Celia Cruz de quién? Y Linda Leida Linda Leida Y Chivirico Con cualquiera que le pongan Que se le gana a todos Listo, hermano, gracias ¡Celio, hombre, hasta luego! Hasta luego, que le vaya bien Más oyentes, más oyentes Otro oyente No muestro música Otro oyente Tenemos mucha música todavía Otro oyente 444-0109 Aló, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Jaira Ayala, el de la sierra ¿Y por quién es tu voto? Ah, por José Mangual Jr. José Mangual Jr. Que había llamado a la licorada En 2011 Contraste Y le trae una Ah, no, es que a veces Que le entra de una Y... Para felicitarme Por las historias de la sierra Siempre Bueno, muchas gracias De la sierra Muchas gracias Con un cañón Te lo bendigo Una buena tarde ¿Con quién te gustaría Un debate de salseros? Ah, me gusta Rubén Y Colón Me gusta mucho Listo, gracias Que le vaya bien Muchas gracias Gracias Vamos con música Mari Sánchez Vamos a presentarles A José Mangual Jr. El Mil Amores Y con Joey Quijano Efectivamente Este es un homenaje Al maestro Joey Quijano Que le hace La leyenda vida De la salsa 5 El 30 de marzo En el centro de eventos La Macarena Esto es Debate de Salseros Esta es la historia De una mujer Que entregó su vida Al Mil Amores Ella unió su corazón Al de aquel hombre Sin importarle la razón Ni el porqué A él le decía El Mil Amores El Mil Amores Destructor De corazón Y fe Y con él comenzó Una nueva vida De bebidas Fiestas Y placeres Olvidándose De los suyos Y entregándole Y entregándole todo Todo su ser Pero un día Inesperadamente En su lecho Ella nos sorprendió Siendo infiel Siendo indecente Y su alma en pedazos quedó Siendo infiel Siendo indecente Y su alma en pedazos quedó Y su alma en pedazos quedó Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones Destructor De corazones Destructor De ilusiones Destructor Del amor No tiene perdón De Dios Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones Quejas salen De su pecho Arrepentida Se encuentra Los consejos Que le dieron Ahora ella Los recuerda Mil Amores Fue la verdad Mil Amores Destructor De corazones Recordar De nada Le vale Olvidar Es la solución Ahora siempre Está muy triste Y es debido A la traición Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones ¡Masá! Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones El Mil Amores Se sonrió Cuando en su lecho Lo sorprendió Eran su vida Solo una más Otras vendrían Sin protestar Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones Su alma Su alma fue destrozada La tristeza Encuentra De su pecho Su vida Ha sido cambiada Amor ya no hay En su lecho ¡Qué pena me da! Mil Amores Mil Amores Destructor Destructor De corazones Lo que vio No lo pudo creer Perpleja su mente Se hallaba El hombre que ella adoraba No la supo comprender Mil Amores Mil Amores Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones De corazones Ahí una más Mil Amores Mil Amores Destructor De corazones La vida contempladora De corazones De una manera distinta De corazones Una lección De amores De corazones En mil Amores Le dio De corazones Hipócrita Hipócrita De corazones Sencillamente De corazones Amante infiel De corazones Mil veces Serás maldecido De corazones Como me dan pena Las abandonadas Que amaron creyendo Ser tan bien amadas Iban por la vida Llorando un cariño Recordando un hombre Y arrastrando un niño Esto es Debate de Sonero Efectivamente Esa mulata Me soporta Lo dice la gente Esa mulata Me soporta Cuando baila el guaguancó Qué problema En la cintura Es un rico vacilón Un romplein De esa grosura Efectivamente Esa mulata Me soporta Lo dice la gente Esa mulata Esa mulata Me provoca Cuando pasa Por mi lado Yo te pido Mil piropos Te lo juro O en ese lado Que me estoy Volviendo loco Efectivamente Esa mulata Me soporta Lo dice la gente Esa negrona Me provoca Que me soporta Negra que soporta Así Efectivamente Esa mulata Negra que soporta Así Me aseguro Me está volviendo Loco Negra que soporta Así Cuando pasa Por mi lado No me mira Al pasar Negra que soporta Así Ay negra No seas así Negra que soporta Así No No me trates tan mal Negra que soporta Así Te lo juro En ese lado Lo mejor del repertorio Olé Dios bendiga el día La noche La hora El minuto Y el segundo Que le vio la fe Olé Olé No me hagas eso No me camines Así Así Que me vuelve loco Popó Popó Chica Por tu mamita No me hagas eso Popó No me hagas eso 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 Vacilón Qué rico vacilón Cuando me mira Al pasar Negra que soporta Sí Ya la estoy acostumbrando Negra que soporta Sí A mi manera de bailar Negra que soporta Sí Yo tengo el presentimiento Que mía será Ahora en el corazón El conjunto Cachana Negra que soporta Qué linda melodía Cuando ella camina Negra que soporta Sí A la 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 A la 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 Negra que soporta Sí Oye Oye Estás media convencida Negra que soporta Sí Ya seguro Que conmigo Se va a casar Negra que soporta Sí Esa negra Ya es toda mía Negra que soporta Sí Efectivamente Esa mulata La, 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 la Esto es Debate de Soneros Latina Stereo Toca la música La salsa en Latina Stereo Picante como a ti a mi nos gusta Lo mejor en Latina Stereo Hay más salsa que pescado El sonido de las palmeras Hay una mano Este próximo lunes En especiales del festivo Disfruta de la nueva producción De Trombo Oranga Nueve temas inéditos Llenos de salsa picante Son Montuno, Latin Jazz Y Cha 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 Te esperamos desde las 3 de la tarde Para que disfrutes de su nuevo álbum Te voy a contar Latina Stereo en especiales Solo lo mejor Comienza el conteo regresivo Se acerca el concierto más esperado del año Las leyendas vivas de la salsa 5 Compra ya tu boleta Para ver en vivo a La orquesta La orquesta Narváez La orquesta DJ Jesús Nolasco La voz original de la orquesta Jambu Mujer, Mujer, Mujer Mujer, Mujer Por Dios no me martirí José Mangual Jr. ¿Y qué será de mí? Ya que todo acabó Rayo Land Que yo soy músico Héctor Aponte Vuelve conmigo Y la Medellín Charanga Boletas en la etiquetera 362-5757 Latina Stereo Hit Musical 511-5582 Y a crédito En sus almacenes Flamingo Por la compra de dos boletas Reclama gratis El CD oficial De las leyendas vivas De la salsa 5 Invita Latina Stereo Solo lo mejor Y te sigo queriendo Invita Ron Viejo de Caldas El ron De los que saben Prohíbas el expendio De bebidas impregantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Latina Stereo En todas partes Llegó Parche Latina Ahora que nosotros Llegamos La rumba va a empezar El bar Que rinde homenaje A Latina Stereo Estamos en la calle 30 Número 79A05 Dos cuadras abajo De la glorieta De la 80 con la 30 ¿Y tú qué esperas Para venir a Parche Latina? Usted y Latina Stereo Solo lo mejor Calay es innovación Calay es innovación Innovación para sorprenderte Innovación para disfrutar Innovación para tus espacios Calay La marca número uno Con el mejor costo-beneficio En la categoría entretenimiento Calay Innovación para tu hogar Los domingos ponemos a bailar a Medellín ¿Qué estás esperando? Ponte salsa en domingo Y acompáñanos en el claustro con fama A un encuentro de ritmo Salsa y sabor Este veinticuatro de marzo bailaremos de dos a cuatro de la tarde con Matisse Band Ponte salsa en domingo con Latina Stereo y el claustro con fama Esta es su emisora HJQO 100.9 Latina Stereo FM En Envigado El sonido de las palmeras Esto es Debate de Soneros Música Seguimos en el debate de soneros de Latina Estéreo, debate de salseros, debate de soneros José Manuel Jr. y Joey Quijano. Recuerden ustedes muy bien que este es un gran homenaje al maestro Joey Quijano, quien se encuentra muy de salud, delicado de salud, pero estamos haciendo muchos votos y orando para que recupere su salud y su bienestar. Mientras tanto, ya todos los salseros saben que Jesús Don Lasco lo va a estar reemplazando este 30 de marzo en el centro de evento de La Macarena. Y con ello estará también el maestro José Manuel Jr., estará Ray Olán, Héctor Aponte y las orquestas de Johnny Colón, Latin Tempo, la orquesta DJ y la orquesta Narváez. Recuerden que si usted tiene buena suerte se puede ganar el trombón que va a estar regalando Joel Narváez ese día con la numeración de la boletería. Hay boletería todavía en Latina Estéreo con el bono, con el 20% de descuento. Pueden conseguir boletería en la etiquetera 362-5757, en Hit Musical 511-5582 y en Flamingo a crédito porque Flamingo le fería porque confía en usted. Recuerden muy bien esta invitación que les hacemos a través de la Número Latina Estéreo y por Colombia estará la Medellín Charanga, 30 de marzo, centro de evento de La Macarena, la leyenda vía de la salsa 5. Seguimos con el maestro José Mangual Jr. y que lo diga el tiempo con Joey Quijano, Cachana 80. Esto es Debate de Sonero. Que lo diga el tiempo, el tiempo lo diga. Que lo diga el tiempo, el tiempo lo diga. Que lo diga el tiempo, el tiempo lo diga. Música Música Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Mi orquesta marca el tiempo, como las manos del reloj Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Marcando los segundos y guiándome la voz Música Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Música 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 Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Música Que lo diga el tiempo, el tiempo lo dirá Música 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 Gracias por ver el video 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 Y con yo ¡Suscríbete 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 Y con yo Esto es ¡Suscríbete Aquí estoy yo Caballero Llegó 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 A través de la Yo El ensamble Bueno Llegó Gracias por ver el video No, no ¡Suscríbete ¡Suscríbete No, 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 no! ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¿Quién eres la fosa? Contra el mini ¡Habla, Montalvo! 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 Esto es Debate de Sonero ¡Habla, Montalvo! 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 El Lucerito ¡Habla, Montalvo! 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 Hoy con José Manuel Junior y yo, Equijano Escuchemos a los oyentes en la línea Escuchemos a los oyentes Aló, buenas noches ¿Con quién hablamos? Aló 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 Albino ¿En qué te gusta la tienda Estéreo? Aló 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 Alú Aló 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 Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, hablas con Jorge Eliécer Río, de aquí de Villahermosa, que me entró la llamada más hermosa. Bueno, bienvenido. Don Jairo Luis, voto es por el Joey Quijano. Por Joey Quijano. Y me gustaría un debate de soneros entre el timbarero Tito Puente y entre el bongo, entre el... ¡Ah, se me fue! El don Mongo Santa María. Es el bongo, cero y... ¿Bongo, cero, eso? Bueno, listo, Tito Puente y Mongo Santa María. Mongo Santa María, Tito Puente. Listo. Muchas gracias, una feliz noche. A ustedes muchas gracias, vámonos con música. Mis amigos, vamos a presentarles a José Mangual Junior, se me fue la paloma. José Mangual Junior y Joey Quijano. Con José Mangual Junior, ritmo y sabor, y con Joey Quijano en Puerta de Tierra. ¡Esto es Debate de Sonero! 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 En Puerta de Tierra se gozan más, hay pollos lindos en Calví. En Puerta de Tierra se gozan más, hay pollos lindos en Calví. En Puerta de Tierra se gozan más, hay pollos lindos en cantidad En Puerta de Tierra se gozan más, hay pollos lindos en cantidad En Puerta de Tierra se gozan más, hay pollos lindos en cantidad Esto es Debate de Sonero Ritmo con H, para que baile mi gente 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 Para que baile mi gente Para que baile mi gente Música 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 Esto es Debate de Soneros Debate de Soneros Mis amigos llegamos al final final en Debate de Soneros de Latina Estéreo. Debate de Salseros, Debate de Soneros, Los Pierdes desde las 5 hasta las 7 de la noche. Mucha atención a la puntuación. Joey Quijano obtuvo en la línea telefónica 54 puntos y José Van Goyen obtuvo 45 puntos, lo que quiere decir que gana Joey Quijano. Este es un homenaje al maestro Joey Quijano de La Leyenda Vía de la Salsa 5. Recuerden ustedes el espectáculo el 30 de marzo en el centro de eventos La Macarena Tracer, algo inolvidable. Vamos al cierre, los invitados para que sigan con nosotros a partir de las 7 y 7 minutos en Salsa Londo con Sabor Osura. Y ya venimos con Mari Sánchez, la más bella de todas, que hoy está peinada divinamente, parece que hoy la peinó la tía. Vámonos con José Mangual Junior presenta ¿Qué será de mí? Y con Joey Quijano, yo soy el son cubano. Esto es Debate de Soneros. Debate de Soneros. Debate de Soneros. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor nos llama. Y hasta hoy te recuerdo, alguna vez te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el viento. Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde lejana, una tarde lejana, una tarde lejana. Pero no me arrepiento, porque pude sentir, cosas que ya no la siento. Y aunque me regalaste, poco a poco te olvido, yo nunca me arrepiento, por haberte querido. Y qué será de mí, ya que todo acabó, ya que me acostumbré, a vivir para ti, la culpable fui yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y qué será de mí, ya que me acostumbré, a vivir para ti, la culpable fui yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y qué será de mí, ya que todo acabó, ya que todo acabó. Y qué será de mí, ya que todo acabó, ya que me acostumbré, a vivir para ti, la culpable fui yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y qué será de mí, ya que me acostumbré, a vivir para ti, la culpable fui yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y qué será de mí, ya que todo acabó, ya que todo acabó, ya que me acostumbré, a vivir para ti, la culpable fui yo, por tener corazón, por regalarte mi alma, y perder la razón. Y qué será de mí, ya que todo acabó, ya que todo acabó, ya que todo acabó, ya que todo acabó, ya que todo acabó. Yo soy el son cubano, todos me bailan contento Se divierten como hermanos, soy guajiro, monte adentro Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron el ritmo que hoy canto aquí Yo soy el son cubano, todos me bailan contento Querido amigo quisiera que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera Por mi parte yo quisiera decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor, inerte en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da dolor La carta es para decirte que si puedes algún día La carta es para decirte que si puedes algún día Ven a hacerme compañía, tú que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme Ya nadie puede quererme Todo se muestra limpio de tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo le doy la razón Y veo que en mi soledad Esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos agradables Pero si el destino cruel Hacia el abismo nos tira Veremos que todo es mentira Y que no hay amigos fiel cosa buena Yo soy el son cubano Todos me bailan contento Aquí termina Debate de sonero Debate de sonero El único mano a mano salsero En Latina Estéreo Solo lo mejor Solo lo mejor Esta es su emisora HJQO 100.9 Latina Estéreo FM En Envigado El sonido de las palmeras El sonido de las palmeras El sonido de las palmeras